Por aquí les traigo unas ideas de terrazas, unas nuevas ideas de terrazas que algunos me han pedido. Déjanos tu like aquí para seguir subiendo más contenido sobre ideas y la construcción de ciertas cosas. Tenemos ideas de terrazas modernas, un poco más comunes. Aquí tenemos una que es tipo madera, pero es más de metal, metálico. Y pintado al estilo madera, lo más hermoso son las terrazas tipo madera o tipo pérgola, que se le conoce también. Hay terrazas pequeñas, terrazas más amplias, terrazas con el concreto y lo cual se lo ve muy elegante. Ya que combina con el tipo madera, como lo vemos ahí, unas decoraciones de plantas con tipo policarbonato, que también se lo ve súper que bien. Tenemos unos diseños realmente que quizás les pueda gustar a muchos de ustedes. Lo importante de la terraza es que nos pueda dar la luz, ver la luz del sol y también tener amplia claridad. Lo que sí destacamos es que podemos poner un policarbonato para evitar lluvias y inundaciones arriba de la terraza. Estos diseños están súper hermosos, espero les haya gustado, no olviden suscribirse y dejarnos un like.